Me conformo con cambiarte esa mirada Que mi brisa desfigure a los fantasmas que hay en ti Me conformo con robarte un de repente Aunque sé que estás ausente cuando estás cerca de mí Me conformo con mirarte de reojo Cuando tratas de aliviarte secuestrando al corazón Pero siempre se te escapa por los ojos Se te olvida que no hay trampa que silencia ese señor Hay que nadar para encontrar Y conseguir la luz ingenua que apagaste alguna vez Hay que callar para escuchar Y suplicar con el silencio que te dé la libertad Sin dolor Me conformo con probarte lentamente Gota a gota sutilmente Hasta hacerme tu pasión Me conformo con la entrega clandestina Hasta hacer legal tu vida y me extrañes como yo A ti me conformo con quedarme en tus rincones Para estar cuando haga falta Y que te haga falta yo Mientras siga apareciendo en tu horizonte Seré yo quien te reciba cuando el sueño amaneció Hay que nadar para encontrar Y conseguir la luz ingenua que apagaste alguna vez Hay que callar para escuchar Y suplicar con el silencio que te dé la libertad Sin dolor Hay que nadar para encontrar Y conseguir la luz ingenua que apagaste alguna vez Hay que callar para escuchar Y suplicar con el silencio que te dé la libertad Sin dolor 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 Gracias.